Los 5 cargadores para Apple Watch más eficientes y prácticos del mercado Recientemente he comprado el Act, cargador rápido para iWatch y estoy muy satisfecho con mi compra. Este cargador rápido es compatible con todos los modelos de iWatch, y cuenta con la certificación FIDE Apple. Su diseño elegante y compacto lo hacen fácil de llevar a cualquier lugar. Además, su cable inalámbrico USP-C y su estación de carga rápida magnética lo hacen eficiente y rápido. Con este magnífico accesorio para el cargador de mi Apple Watch, puedo cargar mi reloj mientras voy de viaje sin preocuparme por la duración de la batería. Lo recomiendo altamente. Estoy muy contento con este cargador inalámbrico 3 en 1 de Oriémac. Es perfecto para cargar mi iPhone y mis AirPods al mismo tiempo, y también puedo cargar mi Apple Watch sin tener que preocuparme por cables enredados. La carga inductiva es bastante rápida, y mi teléfono se carga completamente en poco tiempo. También es muy conveniente tener todos mis dispositivos cargados en un solo lugar mientras duermo, y así poder empezar el día sin preocupaciones. Además, se ve elegante en mi mesa de noche. Definitivamente recomendaría este cargador inalámbrico a cualquier persona que necesite cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. He comprado el Kudpo Chargeur Apple Watch para mi reloj y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. La carga inalámbrica magnética rápida es perfecta, ya que no tengo que preocuparme por enchufar mi reloj durante largos periodos de tiempo. Además, es muy portátil, lo que me permite llevarlo conmigo a cualquier lugar sin problemas. Lo más importante es que es compatible con muchas versiones del Apple Watch, como el Series 8, o el C, lo que lo hace muy versátil. La longitud del cable es perfecta para moverse dentro de la casa sin estar cerca de un enchufe en la pared. Recomiendo este producto. El cargador inalámbrico Inisto 3 en 1 es la solución perfecta para cargar mi iPhone, y Watch y AirPods al mismo tiempo. La compatibilidad con los modelos más recientes de iPhone, incluyendo el iPhone 14, es impresionante. La estación de carga ocupa poco espacio en mi mesa de noche, y me encanta que incluya un adaptador de 18 vatios para una carga rápida. La carga por inducción es fácil y funciona de manera efectiva. Mi única queja es que la luz indicadora de carga es bastante brillante, lo que puede ser molesto por la noche. En general, este cargador inalámbrico es impresionante y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución conveniente de carga múltiple. He estado usando el cupo cargador de Apple Watch durante algunas semanas, y estoy sorprendido por lo práctico y portátil que es. El cargador es magnético y certificado por Apple MFI, lo que significa que es compatible con los Apple Watch Series 8 barra 7 barra 6 barra 5 barra 4 barra 3 barra 2 barra C barra Ultra, 44 barra 42 barra 40 38 milímetro. El cable de carga es muy fácil de usar, simplemente lo conecto a mi Apple Watch y puedo cargarlo en cualquier lugar. Me gusta llevarlo conmigo en viajes o en mi bolso para tenerlo siempre a mano. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un cargador de Apple Watch conveniente y práctico. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.